Si tienes un vehículo que no sueles utilizar durante una época del año, bien sea un barco, bien sea un segundo vehículo que solo utilizas en verano, o por ejemplo, eres de los que le gusta la moto y solo coge el coche en invierno o cuando esté lloviendo, pues probablemente habrás tenido un problema y es que te encuentras un día que cuando te hace falta la batería está descargada. En este vídeo os traigo la solución. Hola a todos, en este vídeo os traigo un aparato bastante interesante, sobre todo si tienes un segundo vehículo o si no utilizas el vehículo durante un cierto tiempo del año y es que esto es un recargador de batería inteligente, pero a la vez también nos puede restaurar un poco la batería e incluso decidir el estado de ésta si tenemos que cambiarla o no. Como veis, es disponible para seis tipos de carga, dependiendo del tipo de batería que tengamos, válido para coches, camiones, incluso barcos y para distintos tipos de batería, ya bien sea de ácido, de gel, etcétera, etcétera. Además, como veis, tiene la opción de hacer test y ver el estado de la batería o incluso también pues poder arreglar un poquito la batería si está todavía salvable. Tiene todos los tipos de certificaciones, aunque eso sí, este modelo, como veis, es el modelo americano y es que todavía no ha salido en Europa. Me han enviado la propia empresa con este adaptador para poder conectarlo a la red. Funciona perfectamente, igual que vendrá en el europeo, pero simplemente que el europeo vendrá con otro cable. Lo que veis en el dispositivo es bastante pequeño para lo que es. No es un gran artículo que te vas a tener que llevar con un carro ni nada. Tiene esta superficie anti deslizante para que se pueda pues adherir bien. Es muy muy robusto y es muy muy sencillo de utilizar. Lo único que tienes que hacer, pues es conectar las pinzas, como siempre, primero la roja y después la negra. Y como veis, os dará el estado de la batería. Desde aquí podemos conectarlo al teléfono por Bluetooth. Podemos configurar qué tipo de batería es la que está conectada en este momento y lo único que tenemos que hacer es ir moviendo de un sitio a otro. Como veis, esto de BT es para la conexión Bluetooth que todavía no está conectado y por eso parpadea. Vamos a verlo desde dentro del coche y desde aquí os voy a mostrar todas las funciones a las que tendremos acceso a través del dispositivo móvil. Una vez nos hayamos descargado la aplicación, la cual se llama TB6000 Pro, hacemos clic en ella y entraremos dentro de todo el menú. Antes de nada tenemos que conectar el dispositivo vía Bluetooth. Como veis en la parte de arriba, es aquí donde tenéis que hacer clic. No lo hagáis manual en el propio teléfono, sino desde la aplicación. Pulsáis aquí, os aparecerá el dispositivo y hacéis clic en él. Como veis, ya estaría conectado y me indica aquí enchufe no conectado y es simplemente porque el dispositivo no está enchufado a la corriente. En el caso que estuviese enchufado, pues podríamos mirar alguna serie de parámetros adicionales, pero podéis configurarlo independientemente, aunque esté desconectado. Pues vamos a explorar un poquito las funciones y la primera nos pone carga inteligente. Esto sirve para programar la carga del vehículo o de la batería que tengamos conectada y lo que tenemos que hacer es ir rellenando los campos. Por ejemplo, tenemos que rellenar el tipo de batería que es normal, placa plana AGM, batería de bobinado AGM, una batería de gel o incluso EFB. Pues tendríamos que elegirla para ver qué tipo de batería tenemos que configurar para la carga. En los estándares de la batería, pues habría que ponerle el tipo, lo más común suele ser CCA. Y tendríamos que añadir aquí los valores de la carga, que en mi caso sería de 720, pues simplemente con esto podríamos darle a empezar a cargar. Aquí tenemos la opción de poder elegir la hora de inicio de la carga, por si queremos que se recargue por la noche, cuánto tiempo queremos que se recargue también. Tenemos aquí lo de tiempo continuo, la hora, etcétera, etcétera. Y en ese momento pues ya le daríamos a guardar. En la parte inferior como veis tenemos distintas funciones, podemos utilizar lo que sería para la recarga, incluso una carga reparadora. Si queremos que incluso el dispositivo es capaz de reparar levemente una batería en caso de que haya mucho tiempo sin usarse, etcétera, etcétera. Y podemos ya ver, como veis, ver los distintos tipos de modos que habría abajo. Incluso aquí podemos añadir un modo DIY, en el cual podemos elegir el tipo de batería de ácido sólido, el modo de voltaje constante. Ya en función de la batería que tengamos, pues tendremos que elegir unas opciones u otras y siempre le podemos dar arriba a la derecha al botón de confirmar, introduciendo también un nombre. Porque podéis tener varios tipos de carga en caso de que tengáis varias baterías, pues podéis utilizar también el dispositivo para distintos vehículos o distintas baterías que tengáis en casa. Aparte de la carga inteligente, tenemos la opción carga rápida, que sería algo simple y rápido en caso de que queremos conectar el dispositivo que se recarga directamente. En este caso, igualmente, podemos elegir el tipo de batería que tengamos, ya que sea de litio, ya que sea una de 12 voltios, para repararla, etcétera, etcétera. E igualmente, podemos agregar modos en función de cada batería, pues para tener varios perfiles guardados, digamos, en el mismo dispositivo. Esta misma opción realmente la podéis hacer sin el teléfono móvil, a través de la pantalla, haciendo clic como os he indicado antes, podréis modificar e elegir también el tipo de carga según la batería. Y una de las partes más interesantes de la aplicación es la gestión de pruebas, en la cual puedes jugar un poco a hacer mecánico y ver el estado de la batería. Podemos hacer distintos pruebas de batería en función de si la tenemos apagada, si la queremos hacer una prueba de arranque a ver cómo reacciona la batería el momento de arrancar el vehículo. Todo eso podemos hacerlo aquí en los tres pasos que estáis viendo. Primeramente, veamos el estado de la batería, la prueba de la batería, que como veis, aquí os va a indicar exactamente paso a paso cómo tenéis que conectar el dispositivo para que la prueba se haga exactamente. La prueba, eso sí, como veis en el paso 2, solo admite para baterías de tipo plomo ácido de 12 voltios. Así que se debería conectar simplemente lo que serían las dos pinzas, la de color rojo y luego la de color negro. Pero para este caso, como dice aquí en la aplicación, no es necesario conectar el enchufe, cosa que no tengo hecha. Si soy muy experto y no hace falta verlo, esta pantalla de más podéis aplicar aquí, no me lo recuerdo de nuevo, y ya no os aparecerá más esta pantalla. Aquí tenemos que elegir el tipo de batería, que las más comunes suelen ser la batería normal, como es en este caso. Podéis elegir también el estándar, que en mi caso también suele ser lo más habitual, que es CCA, y habría que elegir el valor de la batería, que en el caso de la mía serían 720. Y aquí nos indica todos los parámetros y el estado de la batería actualmente. Nos indica que la batería se encuentra en buen estado, el tipo de batería normal, todo lo que hemos introducido, y el estado de la salud de la batería me dice que está al 96%, es decir, ya ha bajado un poquito, pero todavía está bastante bien. Lo que es la carga, lleva ya pues un par de días sin coger el coche siquiera, pues está al 83%, ha ido bajando un poco, y aquí nos dice lo que es el valor de la prueba, el voltaje de la batería, y la resistencia interna. Algo muy interesante que puede interesar incluso para algún pequeño taller, es que podéis guardar los resultados, que haría una foto de esto, o incluso podéis compartirlo directamente con el cliente dándole al botón compartir. De esta forma se os abren todas las opciones, y se los podéis enviar si queréis por ejemplo por WhatsApp, se los podéis enviar también por mensaje a Facebook, incluso por email, simplemente con hacer clic en el icono deseado. Luego tenemos la prueba de carga, en este resultado de la prueba se incluye el voltaje de carga, el voltaje sin carga, y la lectura también de la ondulación. Igualmente esta prueba es únicamente válida para baterías de plomo ácido de 12 voltios, y lo que tenemos que hacer como siempre, conectar la pinza roja, luego la pinza negra, y para esto tampoco sería necesario conectar el enchufe. Le damos a siguiente, y ahora nos va indicando exactamente los tipos que tenemos que hacer los pasos para que nos diga el estado de la batería. Antes de nada nos dice que apaguemos absolutamente todo, y luego le damos al botón continuar. En este paso nos indica que arranquemos el vehículo. Una vez hayamos arrancado el vehículo, le damos a siguiente, nos dice aquí que todos los componentes electrónicos apagados, subamos el vehículo a 2500 revoluciones, lo mantenemos a 2500, y le damos al botón continuar. En este momento, mantenemos el pedal, y el vehículo está mirando lo que sería la prueba. En este caso ahora dice que encendamos todos los parámetros y todas las cosas eléctricas que tengamos, digamos en este caso podéis encender las luces internas, las luces del vehículo, y todo esto, y le damos al botón de confirmar. Y en este caso nos está mostrando también el voltaje de la carga, que nos indica que es un voltaje de carga normal, así que está dentro de los parámetros normales, nos indica el voltaje sin carga, el voltaje de carga y la onda. Igualmente podéis darle a guardar los resultados, o podéis compartirlo bien si queréis con el cliente, el amigo, o con quien queráis, podéis compartiéndolo dando a la tecla compartir. Por último tenemos lo que es la prueba de arranque, para ver el estado de la batería en el momento de arrancar el vehículo. En esta prueba nos incluirá un resultado del tiempo de inicio y el voltaje en inicio de la batería. Igualmente como siempre, solo para baterías de plomo ácido de 12 voltios. Tenemos que conectar las pinzas, igualmente, no es necesario tampoco utilizar lo que sería el aparato que estuviese enchufado, y le daremos al botón de siguiente. Tenemos que apagar todos los accesorios, primeramente, le damos a confirmar. Como veis en este caso me indica que tengo un voltaje bajo de arranque, es algo normal también, porque el coche lleva ya tiempo sin funcionar siquiera, lleva ya varios días parado, pero en el caso de que digamos que esto no mejora, pues sería algo a tener en cuenta con el tema de la batería. Podemos guardar el diagnóstico para un futuro. Ya por último, para finalizar, lo que podemos ver también es en el registro, donde podemos ver todos los registros que tengamos en este caso. Nos dice la prueba de carga que ha sido bien, podemos ver en un futuro si mejora o no, tras repetir distintas pruebas, y la prueba de arranque, que en este caso, como os he dicho, ha sido baja, podemos repetirla luego cuando esté la batería completamente recargada, para ver si se mantiene bien o, por el contrario, quizás haya que hacer un cambio de batería. Si estás buscando un cargador que te sirva a la vez también para poder utilizarlo con más cosas, este es tu aparato. Os dejaré como siempre el enlace de compra debajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, compártelo, suscríbete y dale a me gusta. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dacialízate!